Buenos días Acá vamos a levantar un rato el drone Miren Vamos a elevarlo Hay unos sopilotes por allá A ver si no nos da Algún problema Miren Vamos a elevar a 60 pies Esperemos no haya problema Para el lado de allá Miren Vi que habían unos Venados Vamos a ir a ver si se encuentran por ahí A ver que pasa Vamos hacia esa zona Yo creo que con esa altura Logramos Librar los árboles Miren hacia esta zona Es que estaban los venados La verdad no se ve nada allá Vamos a ver Y pues acá no se logra ver Vamos a tratar de volarlo Para la zona donde yo sé Que a veces Están los venados Es en aquel otro lado Vamos a ver si Se logra ver algo Casi siempre Saben andar por esta zona Los venados Miren Miren Por acá Andamos buscando A ver si se ven Acá estoy viendo el drone Entonces no No se logra ver nada De los venados Desde acá veo el drone Pues miren Que se ven los venados Ahorita Vamos a bajar la cámara Para ver si se logra ver mejor Miren ahí cerca Que andan los zopilotes Ya Bueno no se ve nada No se ven los venados Vamos a venirnos Hacia este lado A ver si Logramos ver algún Venado en el camino Pero no 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 se ven por el momento Están bien escondidos Como les digo Estaban de aquel lado De allá Es donde sabían estar Pero no puedo volar Muy cerca Porque Tiene cerca ahí Tiene un fence Y este Según está Prohibido el paso Pero vamos a ver Si podemos Pasar por esta zona A ver si se logra ver algo Miren por acá Es que andaban los venados Hace rato Vamos a ver Si se fueron Hasta la otra orilla Si los logramos ver Voy despacio Para ver si Logramos ver algo Si los logramos ver Van a estar De este otro lado Del lado izquierdo Entonces me voy a quedar Acá arriba Y acá vamos a voltear Para ese lado Despacio A ver si vemos algo Pues no 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 logramos ver nada No se logran ver Los venados Vamos a ir A ver una vuelta Alrededor Miren acá Tendrían que verse Pero no se ven Para nada Los venados Vamos a venir acá Aquí vamos a ir A dar una vuelta Por esta zona A pasar por el parqueo Para que logren ver Toda la extensión Del parque Miren así es El parqueo Ahí están Construyendo De ese lado Como ven Están haciendo Unas pequeñas Ráfagas de viento Miren Esa es la cancha De fútbol Acá vamos Miren ahí hay Una área Como un canopy Donde se pueden Ir a cocinar O lo que quieran hacer Que es ese lado Miren acá Allá vamos Ya casi llegamos A lo que es La calle Desde acá Puedo ver El drone Va casi A 900 pies Miren ahí está Donde pasa El puente La calle Esa es como Una quebrada Y acá sigue Lo que es El parque Miren Para ese lado Sigue acá Sigue acá Y acá está El área de juegos Para los niños También Bueno De este lado Hay otra Área de juegos Miren Yo estoy acá Sobre la cancha De Cancha de Béisbol Y aquí viene Vamos a Aquí está La cancha De tenis También Ya están Descansando Vamos a Seguir acá Miren Lo que es En esta zona Va a ser Arriba De las canchas Tenis Básquetbol Miren acá Qué bonito Se ve Este jardín Y acá Tienen Un pequeño Vivero Donde Siembran Las personas Que están acá Y como les digo Acá Si ustedes Vuelan Por esta zona O si van Por esta zona Pasan Por arriba Y acá Miren Es donde Les digo Que Que Ustedes Vienen Y los venados Saben andar Por esta Parte de acá La otra vez Por acá Fue donde Yo los encontré Que estaban Escondidos Pero Como hay mucho Mucho árbol Casi no se mira Para abajo La verdad No se ve bien Por las sombras Que hay Pero En estas zonas Que sabían Andar Los venados Y pues Andan Muchos Zopilotes Miren Ahí se ven Las sombras De los Zopilotes Que andan Puede ser Que haya Algún animal Muerto Por ahí No sabemos Miren Ahí pasan Como caminos Que han hecho Las personas Para Pasar Como Monteando Por ahí Y así Es como Se mira Todo esto Pero Encontramos Un Un venado Y acá Pues viene Y Lo vamos A seguir De nuevo A ver Si se ve Algo A ver Si logramos Ver Algún Venado Desde Las alturas Y pues No No vimos Nada No se Vio Nada Absolutamente Y Vamos Para Acá Miren Vamos A pasar Por otra Área De Juego Para Niños Que Está En Esa Zona Acá Estamos Miren Allá Es donde Les digo Que están Trabajando Vamos A tratar De De Ver Un Poco Desde Acá Miren Allá Están Trabajando Vamos A cambiar De Cámara A ver Cómo Se Mira Miren Ahí Están Trabajando El Drone Lo Estamos Viendo Desde Acá Están Echando Concreto Está Arriba Casi De Mil El Drone Estamos Lejos De Ellos Están Viendo Que Están Trabajando Como Como Están Arreglando La Quebrada No Se Algo Algo Se Ve Que Hacen En El Tractor Están Llevando Concreta De Aquí De La Máquina Concretera Trabajando Ahí están vaciando el concreto adentro. Ahí podemos ver más o menos lo que están haciendo. Como ven. Ahí estamos viendo, es lo que les digo con esta cámara de zoom. Podemos estar desde lejos, mira. Y viendo lo que hacen. Ahí vemos. Ahí llevan la máquina en ese bote hecha en el concreto y lo llevan para allá. No sé si estarán haciendo como un pequeño dique para que no... Miren ahí. Lo están lavando. Ahí se ve, lo lavan y después le echan más concreto. Y lo vuelven a llevar. Es para que no se les quede mucho concreto y no se les pegue tanto. Y usan el agua del camión. Creo que ya terminaron de llenar el concreto con el camión. Y así es como se mira. Y así es como se mira. Es para que no se les quede mucho el camino. va y viene otro camión más ahí va se va a ese va a entrar otro camión con más concreto ahí va a retroceder miren ahí va otro camión con más concreto todavía aunque van a usar varios camiones me imagino para terminar de echarle el concreto miren así es el proceso de cómo trabajan acá para hacer ese tipo de es como un pequeño domo me imagino o algo así están haciendo rellenándolo va pasando un avión grandísimo por el lado de arriba ahí va pasando el avión es inmensamente grande este avión y ahí va el dron abajo miren que avión sote muy grande y ahí van pasando unos zopilotes cerca miren acá volando mi dron cómo la ven ahí estamos viendo el dron volar está a 80 pies y a 115 pies de aquí donde yo estoy estamos grabando miren ahí así es como llenan lo que es esto lo llenan de ahí sacan la punta de la concretera y se lo llevan miren esa cubeta ahí es como va la cubeta miren así la van a levantar y la van a llevar para allá miren allá viene un avión yo tengo mi dron acá pero el avión va pasando allá si en un caso veo que baja más lo tendríamos que bajar de ahí pero ahí viene el avión miren ya pasaron dos o tres aviones así bien grandes miren miren ahí ya casi casi se llevan la cubeta para allá adentro miren ese avión de cuatro motores ahí se ve que le va dando vuelta los motores que son las propelas del motor de cada motor casi lo toco el güey wow pues bueno se están tardando para llevarse la cubeta solo estoy esperando que la echen allá están esperando las indicaciones creo miren ahí va wow dos jets van ahí juntos creo que es hora de que empecemos a bajarla miren ahí es donde están bajando ya la de esta cubeta con todos los el concreto y ahí lo van a descargar bueno creo que hay que bajar el dron porque están pasando muchos aviones hasta aquí llegará este video miren yo estoy para este lado vamos a ver que nos apunte hacia nosotros y nos vendremos hacia acá haciendo mucho viento ya en el dron se quedó quieto ahí está haciendo viento pero no se mueve miren quiero que vean las árboles acá como se ve que está el viento miren el viento muy fuerte como se ve que el viento está soplando mucho vamos a recorrer arriba de los árboles para que vean como implica el viento en este momento miren así está el viento miren soplando fuerte pero el dron se mantiene estable así que con esto terminamos hoy esta pequeña grabación con esto Hasta la próxima.